Ahora sí, Teresa Donato, nos hace un momento hermoso, realmente, te da unas ganas así. Hola, Tere, Tere, Tere. Hola, cómo les va? Ay, Tere, 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 Tere. Tere, que ve Tere. Espero que les guste lo que hicimos con el compañero. Tere, 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 Tere. Tere, que ve Tere. Tere, que ve Tere. Tere, que ve Tere. Este también es bullying en esa salida. Ay, tengo otra. Mañana traigo otra cortina. bueno empezamos con un lindo clima de trabajo así sí 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 lo ubican a diego díaz y es un amoroso estaba muy nervioso cuando había perdido no me acuerdo un partido que está muy hermoso además de más que trata más lindo ahora es cuando era más pendejo el que embejece bien es que tuvo una linda vida la linda no hablo de dinero digo que me sé bien si no se nota la cara pero se calentó y no sólo empezó a gritar basta basta para sino que le dijo afuera que está caliente ese día de la tarde justo prendo ahí y lo veo que está caliente hace rato que viene caliente pero el compañero pensó que le estaba bromeando no no esté viejo calentado levantate y andate no me digas se aboca lo empata se aboca lo empata el link acá hacemos cinco horas de programa como que no perdió nada perdido el torneo de rivalidad o hace como enzo perez que ayer dijo mientras tengamos posibilidad de la vamos a pelear resulta que está aquí hay que dar una calculadora enzo perez que es muy triste que si el señor grande es no no muy triste la dignidad chicos ahí hay que levantarse pegarle un sopapo y dice dignidad frente a todos por favor si no sé si el hombre grande chico no sé quién es quién ahí si era grande tiene voz de grande por eso la dignidad porque tus hijos te están mirando a mí me te pido disculpas te pido disculpas te pido disculpas no te pido no corten otro día me pedí disculpas cuando me querés pedir disculpas ahora de verdad te chupo la pija los huevos todos como la gran kiko estábano gran kiko no es mi gusto no es mi gusto bueno chicos dignidad de todos frente a todos te vas dando un portazo nunca pidiendo perdón al baño anda anda al baño anda anda te estoy diciendo que al baño lo manda me voy a disculpar no no anda no estoy pidiendo disculpas lo lamento otro día anda 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 la pausa por favor anda la pausa le dice anda la pausa anda la pausa en vez de mandar a la concha de la logra lo manda a la panza de la madre está bien que dices anda la pausa anda la pausa anda la pausa y le pasó para mandarlo al baño y para tomatela anda al baño viste como cuando te mandaban al rincón anda al rincón anda al baño y le decía que anda a cagar podría ser una interpretación si ustedes saben que yo solía ser la youtuber más vieja del mundo bueno tengo tengo que contarles que ahora hay un nuevo challenge con una canción para llegar al mundial que se llama es para dedicada a messi porque messi lo merece y es un challenge vos tenés que salir a la calle es el chapu martínez podrida ya se viralizó se está hablando en todos lados de este chico chapu martínez que no lo puede ni creer lo que le está pasando porque es un chico que salió a la calle y se animó a cantar inventó una canción para messi para ganar la copa y ahora se transformó en un challenge donde cada uno se va desafiando para los youtubers como yo que les interese lo buscan en instagram se llama chapu martínez canta esta canción y la idea de salir por la calle y cantar esta canción como chapu martínez hay que tener coraje hay que tener coraje faltan menos de 70 días para el mundial y eso a mí me pone muy malija quiero que empieces ya quiero que messi me traiga la copa sí 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 quiero un día quiero un día quiero un día bien bien tenés que subir un vídeo cantando traeme la copa messi traeme la copa messi esto se está viralizando ya y yo me estoy comitiendo famoso lo mejor no voy a subir a mi cuenta y no te olvides en el vídeo de poner el hashtag la copa messi challenge para que esto sea un quilombo terrible y yo soy el padrino del próximo hijo de messi bueno bordo cálmate traeme la copa messi traeme la copa traeme la copa pulga traeme la copa y traeme la copa pero puede ser que ahora todo el mundo le repita y lo triste son y lo triste fue que en el messi dijo quien quiere que le traiga la copa messi la copa y todos la gente del sur de la copa y porque messi se lo merece alguien por favor yo no soy de pegar pero algunos traeme la copa en el culo va con una remera rosa le han dicho todo de todo y el chico se le importa un pito y ahora está desafiando a todos que vayan cantando traeme la copa messi jimena varón se hartó de que le digan que es una gran dada que no quiere ir a los programas que quien se cree que es que ahora tiene dos personas que las en prensa y ella contesta porque a ciertos programas no quiere ir y la razón que tiene tengo tan digamos que te indignan que te cuentan que dijo esto a tal hora así que es muy imposible ser como completamente impermeable por ahí está con defensas bajas también la agresión nunca es grata no es difícil acostumbrarse a bueno si viven agrediendo no pasa nada no obvio me rompe las pelotas pero entiendo que hay gente que labura de esto y que lo disfruta también un poco a veces pasa que es como bueno mirar queremos que este programa la vamos a pasar como el orto pero no puede ser agrandada claro tenés que hacer la nota igual y yo no quiero pasar mal chicos no es de guacha donde yo sé que me van a ir a bajar no tengo ganas de ir a hacerme la simpática para que me quieran yo hago notas en donde sé que la voy a pasar bien y que realmente me invitan porque me respetan por lo menos de que laburo hace 21 años no tengo ganas de sentarme a pasarla mal no no es de arrogancia es que no está bueno soy un ser humano bueno hablando de chicas con coraje carolina sánchez que es una chica que es actriz y modelo gordita estuvo en crónica hablando sobre el tema de que no se cumplen porque digo hablamos de los derechos de la mujer y las mujeres gordas que de hecho tienen ninguno se van a comprar ropa a ninguno y no hay ropa y que están en teta y es que vos te das cuenta cuando vas a un lugar si no te si tenés que terminar comprando en todo 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 gordo quiere decir que la vida no está hecha para vos bueno el gordo nosotros la gente de la nota tenemos que comprar en otro lado vamos a aplicar la sororidad con los gordos también con las gordas mis amigas como carolina sánchez ahí va un local de ropa un local de calles especiales que lo detesto yo suponete que yo quiero la remera que tiene ella yo no la puedo conseguir en mi calle y es una vergüenza como se me va a negar el derecho a vestirme para vos no hay se usa apretadito no me cierra exactamente la forma muy maleducada los vendedores o los comerciantes para decirte que no hay para vos me peleo muchísimo son gordas entiendo que hay mucha gente que dice que ser gordo está mal allá ellos yo creo que ser gordo es un tipo de cuerpo siempre suelto válido como el tuyo como el botullo como el de cualquier persona no puede ser que tengamos ese estándar de belleza estoy con ella la banco pero está gorda está todo bien pero no tengo para vos estás llamando yo no encuentro nada es que no hay en cambio no me cierran las cosas porque tenemos pero yo soy grande pero las pendejas tienen ganas de tener la misma ropa que tiene otra pendeja me meto este culo en la cara bien gracia la fernández mejide le tapó la calabocucha bilouta y hace un día y hace un da una definición sobre el pensamiento plano hay que meterlo tratado es el pensamiento lineal que es un repetir 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 para no decir nada donde no hay ningún contenido más que repetir para anularte exactamente que lo deja calladito calladito estos dos pibes que mataron a leandro son dos porquerías no importa un bledo si el padre o el abuelo no trabajan el pensamiento plano lo siento mucho es el más sencillo para la cámara en serio suelen ser complicadas y no tienen respuestas univocas y simples ni pensamiento electrocardiograma cero pero entiendo que es muy eficaz para la cámara decir eso sinvergüenza para la vida tienen que seguir todos presos mucha gente se queda tranquila y dice que bien que no pasó y hay un camino y pero se quiere anunciar al pacto de san jose de costa rica y pongamos la pena de muerte listo ya está vamos a seguir bien lo que vamos 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 bien y para los que tienen otro pensamiento que no es justamente el de graciela fernández mejide hemos hecho la marcha de babi más buena la marcha la marcha vamos a ir guardando porque después no me lo ponen nunca más en la vida no me hagas la carita no me haga la carita de popet diciendo lo del bolero no me haga no me haga la carita no me haga la carita la copa me traeme la correte pendejo de miel de me vamos a escuchar algo lindo esperándose media hora el rostro toca timbre papá tenemos babi en checopar se refirió a este tema del asesinato del colectivo que a todos que era un absoluto bancador de macri de gobierno algo le sucedió no sabemos bien que porque es más facho que macrista es verdad es más facho que macrista frente a todos ponelo más facho que macrista pone más facho que macrista por babi echecopar más facho que macrista más facho que macrista ahí va más facho que macrista babi echecopar perfecto los dejo con la marcha de babi es un far west babi me canta son unos hijos de puta me enojo me enojo me enojo me enojo en cana y a laburar al sur a hacer fronteras a hacer fronteras a trabajar negros babi hijo de puta todo el día bancando a negros babi hijo de puta a laburar pala pala si pala eso es lo que pedimos todos falta que estos negros de mierda nos coman en una cacerola el gran hijo de puta para estos surdos de mierda es chocobar estoy harto de este país del orto pala pala que empiece a poner los huevos arriba de la mesa con los que los delincuentes se distraían para ir aplaudir a cristina pero ahora están al pedo salen con la moto y matan gente y los negros de mierda esto que matan gente no te van a votar porque la quiere la cristina no te das cuenta chabón pala 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 hay que comprar pala pobre babi está nerviosa y viene nerviosa está nerviosa hace mucho que está nerviosa hace mucho la gente digo se lo preguntaba una vez un taxista que me llevó un largo trecho y me contaba todo yo por supuesto no peleo nunca en un taxi sobre ningún tema me chupo un huevo realmente y me decía no porque no porque yo lo escucho a longobar y después lo escucho a la nata y tienen razón y lo que dicen y como cada vez se enfervorizaba más y más y vas y yo les digo cuando terminas de acá dónde te vas y me voy a mi casa tengo dos horas de laburo pero dónde vivís cómo vivís y como puedo me dice como puedo con lo que me alcanza bueno ellos no los que trabajamos en los medios vivimos muy bien algunos viven mucho mejor que bien digamos yo la verdad que vivimos casi no nos quejamos decimos un montón de cosas que a vos que aunque amargan la vida y te dejan la la vena loca y tenés ganas de salir a matar y después nos vamos a punta del este yo no gracias a dios porque no me interesa pero bueno mucha gente pero más chiquita pero más chiquita ponele y podemos hacer un montón de cosas que vos no podés hacer así que ojo de ponerte tan loco y perder la salud repitiendo repitiendo como loro la bronca de otros que le sirven a ellos porque reciben guita ojo con eso boludo porque de verdad te vas a te la vas a quedar en esta que tener razón me dijo que tener razón pero me parece que no pueden dejar de escuchar lo que parece que no pueden dejar de escuchar pero quien escucha a alguien que está todo temprano negro de mierda y que se van en el gracias señora sabe que si cerramos con un pete a mí me cierra todo papi haberlo pedido antes a mí me la copa me la copa me la copa me la copa chicos